Es un placer, un privilegio poder estar aquí compartiendo esta tarea tan noble que es la de apoyar desde el desarrollo integral de los niños junto con su chat en el programa de ADN, un programa específico de las escuelas de tiempo completo. Durante esta administración estatal, que está por concluir el próximo 3 de octubre, la prioridad siempre fue así miserable la educación. El apoyar los diferentes niveles educativos, el apoyar las diferentes actividades extracolares, el apoyar el desarrollo de nuestra estructura, en apoyo a los padres de familia, en apoyo a los maestros. Apoyar, sí, la parte tan llevada y traída de los temas de la reforma educativa, pero siempre con una visión de mejora, no con una visión sancionadora al docente que por algún momento tiene un tema con la evaluación, sino ayudar como fortalecerlo para que todos los maestros de Chihuahua puedan servir por calificaciones de destacados y excelentes. En mi escuela hay una orquesta, así que estallaron las leyes a la roja. Yo le toco la flauta hace 4 años y me gusta mejorarnos. Mis compañeros tocan instrumentos en pedidos como el pandero, la guitarra, el piano y el mandón. Así que ahora, les mandan chelos, violinas y violas, el programa que no está en la escuela. Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!